¡Hola! Buenas a todos otra vez. Segundo live stream de Persona 5. No me lo puedo yo de creer. A ver, pasa una cosa. Antes de nada, ¿qué es esto? Sí, todas las cosas online me parecen estupendas. Esto fue una movida, porque la última semana, cuando salió el juego el martes, no, la última semana, tendría que ser esta. Estoy haciendo el live stream la misma semana, lo cual es extraño. Generalmente son de una semana para otra y probablemente sea así a partir de ahora, vamos, lo que tiene. Justo cuando terminé el live stream o poco después de hacer el live stream de la semana pasada, sacó a luz un comunicado muy entretenido en el que ponía que si grabas vídeos del juego y que si haces live streams y todo eso vas al infierno, básicamente, y entonces estarás ardiendo en los fuegos del infierno para toda tu vida y probablemente generalmente no vas a tener una experiencia muy buena por ello, porque has hecho live streams del juego y todo eso. Y lo más cachondo es que lo sacaron después de que terminara el live stream porque lo sacaron para el lanzamiento americano del juego, que claro es unas horas después, pues sale el mismo día, pero como es lo suyo sale pues unas horas después porque diferencias de horarias. Y eso es una cosa que tenían que haber dicho, tenían que haber dicho antes de que saliera el juego, de hecho unos días antes, de oye, pero es que lo más cachondo es que no queremos spoilers del juego ya, pero no vas a evitar los spoilers del juego porque la gente no suba vídeos. Básicamente lo que dicen es que no subas el final de las mazmorras, que no subas vídeos de a partir del día 7 del 7 dentro del juego, lo cual he jugado yo por mi cuenta y a partir del día 7 del 7... bueno es que me he quedado prácticamente ahí, básicamente. Tampoco está pasando una cosa que digas madre mía se acaba el mundo, aunque vamos, es evidente que se va a acabar el mundo. Siempre se tiene que acabar el mundo en estas cosas, pero que no ha pasado nada tampoco así que digas tan tan importante. Pero... y es como que vamos a poner copyright y vamos a poner strays y polleces... No sé muy bien cómo lo van a poder controlar a lo primero. Y lo segundo, que les den por culo bastante. Lo primero lo tenían que haber dicho antes de que sea el juego. ¿Por qué? Pues porque sí. Pues porque es una cosa que tienes que decir antes, no después de salir el juego, maldita sea. Que tiene un poco pinta de... ¡Uy! Vamos a decirlo después y la gente ya lo ha comprado, así que... que se jodan. Pero... porque claro, la gente que sube vídeos y todas estas cosas, pues les jodes vivos. Pero... honestamente me voy a saltar la norma por los cojones, porque es absurda en el día en el que estamos viviendo ya. Pero... es que no tiene ni pies ni cabeza. Y no es la forma esa de evitar spoilers amenazando a la gente. Uy, te vamos a poner strays y si lo subes a Twitch, a partir del 7 del 7, dentro del juego, claro. La fecha dentro del juego, que dura más o menos un año, siempre estas cosas... ¿Cómo lo van a controlar? Pero aún así, que no es la forma. Y se están llevando muchísimas críticas por ello. Y espero que se echen atrás. Pero bueno, claro, básicamente son los japoneses que dicen a América y Europa controlar esto de alguna forma. Pero ya digo, no es esa forma de controlar los spoilers. Y si estás viendo un live stream, no puedes ver un live stream sin spoilers. Pero no he visto todavía que hayan puesto cosas de copyright. Pero no me extrañaría que empezaran. Pero les van a dar por culo. Voy a continuar por ahora. Y luego ya veremos. Porque no me gustan estas cosas que hacen, ya tengo... ya no subo cosas de Nintendo, por culpa de cosas similares, que ponen strays y... y que no, pero si pasas por nuestro aro y te unes a nosotros, y controlamos otros tus beneficios, y solamente si nos gusta tu canal y eres positivo con nosotros, lo cual es básicamente censura, lo que hace Nintendo... Es para evitar spoilers, pero no me lo estoy yo terminando de creer. Pero... ya veremos qué pasa con esto. Ya veremos qué pasa con esto. Por ahora continuaré. Y cuando llegue al 7 del 7, que a nuestro ritmo será dentro de bastante, seguramente continúe. Pero ya digo, no sé cómo lo van a poder controlar siquiera. Y espero que se echen atrás. Tendrían que echarse atrás. Si no, mal lo llevamos. Por ahora voy a continuar, pero no me gustan estas movidas. Y ya digo, ya he censurado a Nintendo. Ya no subo cosas de Nintendo, gracias a la mismas políticas estúpidas. Así que ya veremos. Ya veremos. Pero bueno. Vamos a continuar. Y vamos a dejarnos de tonterías, pero de verdad que... En mi opinión no tiene ni pies ni cabeza estas cosas, pero bueno. Debería crear una segunda partida guardada, antes de que se me olvide. No vaya a ser que un live stream se joda. Y has recibido objetos, bla bla bla. Sí, es que por lo visto había descargables gratis en la Store. Lo miré después del primer live stream. Y cosas de cartas y no sé qué tontunas. Guay. Y la dificultad difícil y de la voz en japonés lo descargué que era gratis, pero no se bajó automáticamente. Con lo cual me lo bajé después del último live stream. Pero bueno. No me acuerdo. Está lo de la dificultad ya, pero bueno. Lo voy a poner en dificultad normal, como digo, porque en el live stream vamos a estar un poco más... El live stream, de todas formas, la forma como lo hacemos para que no haya visto Persona 3 y 4, que lo puse en el enlace... Está en los enlaces en la descripción en YouTube y todo eso, para quien lo quiera mirar. La esta de reproducción de Persona 3 y de 4. El estilo como lo hacemos es que... Es básicamente Twitch juega a Persona 5, en este caso. Las decisiones las tomará el chat. Probablemente la forma más rápida es poner la decisión numérica en lo que se dice. Porque el otro día no lo expliqué. A lo mejor lo tenía que haber explicado al principio, pero no lo expliqué. La gente que está en el chat, la mayoría lo saben ya, porque vienen todos del 3 y del 4. Joder móvil, es que te esperas apuesta para sonar, eh. Cuando estoy en... Cuando estoy en Twitch. Cojonante, silenciado ya. Así que... ¿Hay que besar a todo lo que se pueda besar? ¿Hay que tomar las peores decisiones? Eso ya lo sabemos. ¿Y qué hice el último día? El último día hicimos el primer día de clase y mi cuerpo se siente pesado, tal vez debería dormir y esas cosas. ¡Fantástico! Pero vamos a continuar con las aventuras de anime, pues es tercero y a robar cosas. No recuerdo exactamente. He continuado yo por mi propia cuenta, que la partida guardada... O sea, que tengo otra partida guardada. Hablando de partidas guardadas, que no será la primera vez que se me ha jodido un live stream. Voy a tener una partida secundaria de seguridad, una copia de seguridad y ya está. Vale. Vamos a dormir porque el juego me lo dice. Me siento exhausto. Tal vez sea por todas esas cosas raras que han estado pasando. Entrar en la mazmorra y eso y calabozos y el tío con los calzoncillos rosas. Vale, ya me acuerdo más o menos. Pero... Ya digo. Generalmente el chat va a ser el que ha tomado las decisiones. A veces tendré que imponerme con mano de hierro y decir, no, tenemos que hacer esta cosa. Pero... Por lo general, y sobre todo con quién quedar en los días de diario y todo eso también. Decisiones del chat y eso. En otras palabras, me lavo las manos. Cuando lleguéis al peor final, será culpa vuestra y mía no. Ya era hora de que te despertaras. Y... He jugado por mi cuenta y ya digo, hasta el 7 del 7, un poco más del 7 del 7. La fecha esa mágica. Que en realidad te están spoileando a Luz, que después de esta fecha va a pasar algo importante. Pero... No ha pasado nada así súper importante que digas, ha cambiado totalmente el juego todavía. No ha habido el típico giro de guión aún. Así que... No sé por qué el 7 del 7 específicamente. Ya era hora que te despertaras. ¡De pie! ¡Interno! Nuestro maestro desea hablar contigo. Es por tu propio bien que... Que escuches... Sus palabras... Voy a subir un poquito el volumen. Lo primero vamos a celebrar nuestra reunión. Todavía no me acostumbro a Igor con la voz ronca. Oh, has despertado tus poderes y unos especiales. De hecho... Tu rehabilitación puede por fin comenzar. Mis poderes, rehabilitación y las conversaciones que no tengan porque estas dos respuestas me van a dar absolutamente lo mismo al azar. Básicamente, ¿rehabilitación? No hay necesidad de que entiendas todo por el momento. Entrenarás el poder de tu persona. A la cual has despertado... No, el poder de persona. No de tu persona. De persona. Al cual... Has despertado. O sea, ha despertado en ti. Las personas son... En otras palabras, una máscara. Una armadura del corazón. Siguen refiriéndose al corazón, pero sería algo más como la conciencia... Pero... Del corazón. Cuando te... Enfrentas a los... Asuntos... Terrenales. Tengo grandes expectativas puestas en ti. ¿A qué te refieres? Eso no me importa. Puntos suspensivos. ¿A qué te refieres? No hay por qué preocuparse. Lo entenderás cuando llegue el momento. Por cierto, has llegado a apreciar más... Sí, aprecias. Es más bien como... ¿Qué te parece? El... Navi... El... Navegante del meta... Metaverso este... Todavía habrá que buscar un nombre mejor a la aplicación esta. La traducción ha sido un poco mejor, pero... ¿Qué te parece? La cosa esta de entrar en las mazmorras. Utilizarlo te permitirá ir y volver entre la realidad y los palacios. Es el metaverso. Es como el universo negativo. ¿Palacios? ¿La cosa esta de... Taka y palacios? Te lo he entregado como un método para entrenarte como ladrón. El navegador del metaverso es un regalo de nuestro maestro. Deberías tener cuidado de usarlo, inmate. El navegador... Sí, el navegador. Sería el Google Maps. Este. El navegador del metaverso es un regalo de nuestro maestro. Sea mejor que... Te preocupes en utilizarlo. ¿Interno? Entrégate a tu entrenamiento y así podrás ser un gran ladrón. Podría ser descorazonador utilizar el navegador este del metaverso tú solo. Si hay otros que podrían ser beneficiosos para ti y otras personas, se lo entregaré también. Esto es todo para que te creas como un ladrón más excelente. Ha, ya es la hora. Vuelve y disfruta del descanso que te quede. Que te pueda quedar. Gracias por joderme el sueño, cabrones. Creo que hubiera sido mejor que hubiera puesto la fecha como 2010X, pero es que puede ser 2020. Incluso ligeramente más adelante. Generalmente los personas, por lo menos a partir del 3, son un par de años en el futuro. Así tardan un poquito más en parecer que están obsoletos. Pero ahora lo han puesto como 2000XX. Sigo pensando que a lo mejor puede haber algún giro de guión de que te digan el año en el que estás en realidad. Sabemos que no puede ser mucho en el futuro. Porque Rise Kuyikawa básicamente está igual. Prácticamente igual. En los panfletos estos que hemos visto. De publicidad, no en los panfletos, en los carteles. Generalmente eran dos años de diferencia en el futuro. Pero puede que hayan ampliado la diferencia. O puede que sea 2016, que es cuando salió el juego originalmente. No lo sé todavía. Y si lo supiera tampoco lo diría por si es spoilers. He tenido otro sueño extraño. ¿Destino y despertar? Creo que no han mencionado esas palabras en ningún momento. 2099, tal vez. Más importante, tengo que darme prisa e ir a la escuela. Ya digo, pienso que a lo mejor podría haber un giro de guión y te digan el año luego. Más adelante. Eso podría ser una cosa. Pero no spoilers en el chat, por cierto, lo de siempre. No hay ni qué decirlo. ¿En qué estaba pensando el conductor? Cargando así a la estación... Entrando así a la estación a toda velocidad. No lo has oído el tío... Perdió el juicio. Ha estado pasando mucho últimamente. Todos estos accidentes han estado pasando porque la gente de repente pierde la cabeza, ¿verdad? Entre la economía que apesta y ver las... Como deprimentes son las noticias siempre, no es que sea tan sorprendente. Hay un tío jugando a la Vita, no me he dado cuenta. ¿Qué es la Vita? Si está descatalogada ya en todos lados. En el 2000XX... Es una consola retro a estas alturas ya, supongo. Es como jugar a la... ¿A la Master System? No, ¿cómo se llama la portátil? Era la... Sí, era la Master System, ¿no? Luego esa era la primera del segundo. Da igual. Pero el caso es que es viejuna ya. ¿Es una Vita? ¿Se come? ¿Qué es eso? Nadie lo sabe. Cosas importantes. No sé si me van a dejar explorar hoy. No recuerdo si me van a llevar a la mazmorra directamente. Intentaré. Master System fue la primera de Sega. ¿Cómo era la portátil esa que tenía? La Mega Drive, no, porque esa era la siguiente. Había una, da igual. Parece que he llegado a la escuela a salvo. ¿Qué ocurre? ¿De qué iba todo lo del castillo ese y todo eso? La Game Gear, ¿vale? Lo mismo, prácticamente. Pero vamos. Soy el profesor de Estudios Sociales, Mr. Ushimaru. Y enseñaré... Os enseñaré las reglas de la sociedad este año. Ha, parecéis como que os han malcriado a todos mientras crecíais. Antes de que aprendamos las reglas de la sociedad, tal vez debería empezar con las reglas de ser un ser humano decente. ¡Eh, chico nuevo! El filósofo griego Platón dividió al alma del ser humano en tres partes. El alma está compuesta de apetito, espíritu y ¿qué más? Entrañas. Esto lo decidís vosotros. Ah, yo esta la respondí bien. Entrañas. Lógica o amor. El poder del amor. Entrañas, lógica o amor. Creo que se pueden usar aquí chetos y consultar con las respuestas de la gente. No lo tengo activado todavía. El que más el dos, me parece. Lógica. Efectivamente. ¡Correcto! Así que lo sabías, ¿eh? El profesor de Platón, Sócrates, dijo que... La maldad nace de la ignorancia. Es el poder del amor, todo el mundo lo sabía. Eh... La gente que ha sido... Criada... Se le enseñaba... No estoy seguro muy bien en la construcción de esa frase. Se le enseñaba que la maldad se debe al individualismo. Y que solamente... Vale, no. Bueno, la gente que se le había criado pensando que la maldad se debe a la individualidad, solamente puede volverse la escoria de la sociedad. Joder, debería leer las frases primero, antes de intentar traducirlas. ¡Wow! Lo ha acertado. ¿Es realmente un delincuente? Claro que sí. Parece un macarra, pero tal vez... Se tomen serio los estudios. Parece que te has vuelto un poquillo más listo siendo capaz de contestar a la... Pues a la pregunta. Bien, ahora soy ligeramente más sabio. Incidente, pizarro, se han estado ocurriendo frecuentemente. Aquellas acciones son las... Estas son las acciones de aquella escoria. De esa escoria. No tenemos... No necesitamos gente... Basta, digamos. Como esa es nuestra sociedad, ¿lo entendéis? Tenemos cinco estadísticas, lo cual está bien. Por lo menos no han ampliado más y son siete o algo así loco. Con lo cual todavía es razonable y mira al... ¡Hola! Takamaki. ¿Buscas... Que te lleven a casa? Las cosas se han puesto muy peligrosas últimamente con todos los accidentes. Lo siento, tengo una sesión de fotografías hoy. Es para el especial de verano, así que no puedo permitirme perdérmela. ¡Ey! Ser modelo y todo eso está bien, pero... No... Trabajes hasta... Desgastarte, digamos. Has mencionado que no te sentías bien, ¿verdad? ¿Algo sobre apendicitis? Eh... Sí, he estado planeando ir al hospital, pero he estado demasiado ocupada. Siento preocuparte. Tienes que estar... Tienes que sentirte solitaria también. Me siento mal por... Hacer que tu mejor amiga... Tenga que ir a la práctica tan a menudo. Por eso le pedí... Por eso te pedí salir en primer lugar. Oh, y ten cuidado con el estudiante de intercambio. Tiene un registro criminal después de todo. Si algo te pasara... Gracias. Por favor, discúlpame. Eh... Ok. ¡Ey! Hola. ¿Qué pasa? ¿Estabas esperando para asaltarme? Eh... ¿Quién eres tú? ¿Otra vez? ¿Quién eras tú? Eh... Esto me va a dar... Bueno, no sé. Si sois rápidos en el chat... No sé cuánto retardo habrá en el chat... Pero a lo mejor... Muchas de estas respuestas... Ya digo, las elegiré yo mismo... Para que no tardemos demasiado. ¿Estabas esperando para asaltarme? ¿A asaltarte? Venga, no digas cosas como esas. De todas formas... Eh... Quería hablar contigo sobre el castillo de ayer. He intentado decirme a mí mismo que era solo un sueño... Pero no pude hacerlo. No podía hacerlo. No puedo actuar como si nada hubiera ocurrido. Todo está conectado con ese bastardo de camosida después de todo. Quiero descubrir... ¿Qué ocurre con ese sitio? No importa cómo. Y sabes, tú eres la única persona en la que puedo confiar para estas cosas. Así que te apuntas... Eh... Fue solo un sueño. Bueno, he estado teniendo sueños también con habitaciones terciopelo y todo eso. O sea que no, lo descarto. No cuentes conmigo. O por supuesto. Que toca después. Entre el 1 y el 3. Claro que sí, hombre. Vamos a prenderle fuego a algo, joder. Delincuentes hasta la muerte. Oh, parece que he conseguido hacerte entrar, meter algo de razón en esa cabeza tuya. Creo que deberíamos volver a... Seguir los pasos que seguimos ayer. Mientras tanto... Eh... Te diriges a la estación, ¿verdad? Vamos juntos. Eh... Hazme saber si ves algún edificio extraño por el camino. Ryuji parece que... No es un mal tipo. Tal vez debería seguirle el juego. El live stream de hoy, por cierto, no va a ser excesivamente largo, pero va a haber live stream. Habrá live stream mañana también, por cierto. Por ahora haré live stream a lo mejor sábado y domingo, pero ya lo decidiré semana tras semana. Si puedo o no puedo, lo que sea. Por ahora... Sábado y domingo. Pero a lo mejor no va a ser excesivamente largo. Si son muy largos, acabas cansadete. Si un castillo tan enorme como ese realmente existiera, estoy seguro que lo encontraremos en un momento. ¿Cuándo han construido algo así, de todas formas? Andamos para allá desde aquí, ¿verdad? Tal vez. Vámonos a casa. Tal vez. Si me van a obligar. Estas cosas van a ser... Cuando lo pones así, no estoy tan seguro. Está bien, por aquí. Hazme saber si notas algo. Sí, dijeron que este tío está tintado. Que supone, ya digo, que es un súper tabú, ¿no, tío, en los institutos? ¿Tenirse el pelo no está súper mega mal visto en Japón? ¡Ah! Es como hacer... Casi como hacerse un tatuaje. Aunque los tatuajes ya sí que son como el... Lo máximo. Estamos en la escuela. No había nada raro por el camino, ¿verdad? No he visto ningún castillo tampoco. Tenemos que haber girado mal en algún sitio. Vamos a probar otra vez. ¿Otra vez? Quiero irme a casa. Otra vez. Joder. No te preocupes. No la fastidiaré esta vez. Vamos. Vamos. ¿Es más pequeño de lo que pensamos? ¿Qué es lo que piensas? Comprueba tu teléfono. ¿Estás seguro de que está por aquí? Comprueba el teléfono. Joder, si... Igor... Igor nos ha chivado ya que es la puta aplicación. Joder. Ya lo he hecho. Tampoco he visto nada raro por aquí. Ah, teléfono. Mi casa. Ey, eso me recuerda. ¿No tenías una aplicación de navegación o algo así, entonces? ¿Una aplicación de navegación? No sé. Venga, tío. Por Dios. ¿Cómo se puede ser tan obtuso? No sé si lo era o no, pero oí algo así que venía de tu teléfono. ¿Sabes? ¿No dijo algo así como volviendo al mundo real o algo por el estilo? Déjame ver tu teléfono un momento. ¿Qué es esta cosa que parece un ojo? Es para recordarme las citas con el oculista. No me la borres. ¿Apareció de la nada? No puedo borrarla. O el logo es mono, ¿eh? Uy, en realidad va a dar lo mismo, pero ya digo, voy a elegir. Illuminati. También puede ser. ¿El logo es mono, a que sí? Yo no lo describiría así. ¿Qué aplicación más rara? ¡Espera! Esto es esto. Ya lo sabía, es una aplicación de navegación. Incluso está tu historial de búsqueda. Con lo cual, cuando en la escena de vídeo intentamos borrar la aplicación de la navegación mientras estaba abierta la aplicación de la navegación, normal que no se borrara. ¡Oh, tío, soy un genio! Ya lo creo que sí. Intentamos usarla. Eh, no estoy seguro sobre esto. Pero no sé cómo. Y deja de buscar en mi historial, cabrón. Hay cosas privadas ahí. Pero no sé cómo usar la cosa de usar. Entonces yo lo haré. Kamoshida, Academia Shujin, castillo pervertido. Comenzando la navegación. ¡Ahí vamos! Entonces fuimos a una dirección en concreto y... Ey, ¿y qué estás...? ¿Qué demonios? El loco mola. O sea, a lo mejor mono mono no es, pero... No está mal. Se lo ha pedido a Siri. Claro que sí. Oye, Siri, búscame... Castillo pervertido. A ver qué encuentras. Mira, es el castillo de ayer. ¿Sabes? Se parece un poco al de Neverwinter Nights. Hemos vuelto, lo cual quiere decir que lo que ocurrió ayer también era verdad. ¡Ah! ¡Esas ropas! Eso ocurrió la última vez también. ¿Qué? ¿De qué va ese atuendo? No lo sé. No está mal, ¿eh? Está celoso. Además es celoso. Así con rintintín. Lo del jelly, en lugar de yellows. Aquí solamente hay una opción realmente. Celoso. No, estoy celoso. ¿Qué está pasando aquí? Esto no tiene ningún sentido en absoluto. ¡Ey! ¡Dejar de montar un espectáculo! ¿Tú? Ah, ¿tú? Las sombras empezaron a actuar, así que he venido a ver qué podía ser. Y pensar que vosotros volverías a la entrada cuando apenas conseguisteis escapar. ¿Qué es este sitio? ¿Qué es este sitio? ¿Es la escuela? Es cierto. Pero es un castillo. Este castillo es la escuela. Pero solamente para el... Rey del castillo. Para el... Para el dueño del castillo. ¿El dueño del castillo? ¿O el gobernante del castillo? Creo que la llamabais Kamoshida. Es como su corazón distorsionado ve la escuela. ¿Kamoshida? ¿Distorsionado? ¿Distorsionado? Explícalo de una forma que tenga sentido. No tendría que haber supuesto que un idiota lo entendiera. ¿Qué has dicho? ¿Qué ha sido eso? Tienen que ser los esclavos que están aquí capturados. ¿En serio? ¿En serio? ¡Oh, mierda! ¡Es en serio! ¡Oh, mierda! ¡Es en serio! Vimos a otros tíos que estaban aquí capturados ayer. Estoy bastante seguro que son de nuestra escuela. Lo más probable es que sea por órdenes de Kamoshida. No es nada fuera del ordinario. Es así aquí todos los días. Además, vosotros dos conseguisteis escapar el otro día. Tiene que haber perdido... ...el temperamento. Bastante. ¡Ese hijo de puta! ¿Ryuji? ¡Esto es una mierda que... Sí. ¿Me oyes, Kamoshida? Hacer eso no lo va a abrir, ¿sabes? Aún así, parece que tienes tus motivos. ¡Ey, mona, mona! ¡Es Morgana! ¡Es Morgana! Lo cual sigue siendo extraño. Porque se supone que es un tío. ¿Morgana? Y... ¿Se me hace raro? Luego, claro, me confundo con que pensaba que las dos... ...chiquillas de la habitación del tercio, pero eran uno de cada. Yo no sé, pero... Yo creo que había información mal puesta en la página web al principio cuando anunciaron el juego por primera vez. Y que pensaba que los dos... ...que los dos... ...que las dos, estas chiquillas, eran tío y tía. Pero vamos, lo mismo da. ¿Sabes dónde vienen esas voces? ¿Quieres que... ...te lleve a ellos? Bueno, supongo que podría llevarlos para allá, pero solamente... ...el que te podría llevar para allá, pero solamente si él viene con nosotros. ¡Vamos! Ni de coña. ¿O por qué yo? Ah, vamos. Está decidido, entonces. ¿En serio? Gracias, tío. Está bien, vamos. Seguirme. Este es nuestro punto de infiltración. ¿No es aquí donde escapamos la última vez? Eso es. No hay que entrar por la entrada principal. Es una de las... ...de las bases... ...de la... ...de los ladrones fantasma. ¿Eh? Ah, ¿cómo se supone que vamos a saber...? ¿Cómo se supone que vamos a saber esas cosas? Eh... Me aseguraré de enseñarte... ...mientras... ...vamos. Venga, seguirme. Ah... Ah, siento arrastrarte a todo esto. Pero no puedo... ...olvidar... ...no puedo perdonar a ese bastardo de camosida por hacer lo que quiera. En serio, gracias por venir. Te debo una muy grande.